Nos encontramos en el cumpleaños de Alejandro Peña Valenzuela, su primer añito. Aquí junto de sus amistades, celebrando el primer aniversario. Aquí está una niña que ella dice que es linda. ¿Qué eres tú? ¿Ah? ¿Tú eres linda? ¿Y tu abuela? ¡Ay, no! ¡Nori! Aquí, con los niños. Mira, mi amor, ven acá. ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? Aquí estamos. ¿Qué gusta la cámara? Un minuto a la cámara. Aquí hay las empanaditas rochitas. Disfrutando las empanaditas que hacen la negra guantilla. Aquí tenemos la torta. ¿Cómo se van a delechar esos chinos? Los guariquitos.